Sigue siendo igual o peor la relación. Así que con Oscar Villaruel, él vino por su parte, en este caso me expresó la voluntad de trabajar en conjunto, pero los demás concejales de Frente para la Victoria sigue siendo prácticamente nula la relación y cada vez más palos en la rueda. Siempre es una crítica constante, pero también yo las acepto, las acepto mientras que sea en forma constructiva. Parece que se olvidaron que en los últimos años también gobernó, yo fui parte de esa gestión, gobernó su referente político y se olvidaron que quizás en vez de hacer obras cloacales, obras de servicio, está la obra del envejecimiento central que todavía no se culminó, se hicieron muchas cuadras de pavimento, pero no se previeron los servicios básicos. Por eso digo, pero esto no es a modo de crítica, cuestiones concretas. Pero hubo un acercamiento con Macarty, o sea, con Macarty totalmente así. Sí, pero los concejales se ve que no responden a lo que él le plantea.